hola buenas tardes buenos días perdón buenos días familias de racing special kids me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en una edición más de conexión en vivo el día de hoy tenemos un tema bastante importante para compartir con ustedes antes de comenzar quisiera nada más tratar de compartir los enlaces en el en la sesión de comentarios en los que se van a poder ustedes referir para él para encontrar los recursos de el tema del día de hoy bueno de nuevo bienvenidos estamos pensando en todas nuestras familias de racing special kids especialmente durante esta temporada navideña esperemos que se encuentren muy bien y pues si necesitan apoyo no duden en llamarnos a racing special kids a nuestras líneas están abiertas pueden enviar una referencia en nuestro sitio web racing special kids punto org y también recuerden que tenemos nuestro sitio web en español nada más tienen que hacer clic en ver en español en la parte superior de su pantalla bueno el día de hoy tenemos un tema muy importante que compartir con ustedes el los colegios comunitarios de maricopa se han unido han unido fuerzas con access para poder proporcionar un sistema o un programa de becas disponible para la comunidad especialmente ahora que es bastante necesario poder tener acceso a proveedores de salud conductual y también para poder tener pues proveedores para para profesionales de servicios basados en el hogar entonces es muy importante que ustedes puedan poner atención a este a este tema del día de hoy las becas que access y los colegios comunitarios de maricopa así como también northland pioneer college están proporcionando estas becas como resultado de el pues la falta de proveedores de servicios en el estado verdad muchas veces las familias se encuentran pues en espera en listas de espera por mucho tiempo y sabemos que pues esto puede ser una situación estresante para para todas las familias verdad y a esto fue a raíz de los fondos proporcionados por la ley del plan de rescate estadounidense a fue así como el sistema de contención de costos de atención médica de arizona lo que conocemos como access pues se asociaron para proporcionar dos nuevas becas transformadoras una es la beca de salud conductual y la otra es la beca para educación profesional de servicios basados en el hogar y la comunidad ok estas becas son becas de capacitación con el objetivo de capacitar a los estudiantes para que marquen una diferencia en sus comunidades a través de profesionales de salud y servicios comunitarios es importante mencionar que pueden ustedes aplicar para recibir este apoyo de estas becas entonces como requisitos de elegibilidad tenemos tener una solicitud de admisión activa archivada en cualquier colegio comunitario de maricopa también tener una solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes archivada también lo que se conoce como FAFSA FAFSA por sus siglas en inglés también tener un programa de certificado asociado o bachillerato declarado en esto es un requisito que bueno como mencionan los coordinadores de este programa que no sea algo que les impide aplicar para esta beca obviamente hay muchos consejeros que pueden estar a su disposición para ayudarles a navegar esta información disponible guiarlos en su camino para poder escoger el programa adecuado verdad también deben de cumplir con los estándares mínimos de progreso académico satisfactorio y también estar inscritos en cualquier colegio comunitario de maricopa participante de nuevo les menciono que existe también una participación de el Northland Pioneer College también estas becas están disponibles con ellos y de nuevo los requisitos son similares simplemente estar matriculado o haber presentado una solicitud en el Northland Pioneer College verdad también así que les voy a platicar un poquito acerca de los requisitos o criterios para esta beca en el caso de la beca de salud conductual los criterios son los siguientes debe ser ciudadano estadounidense residente permanente o extranjero admitido como refugiado también debe cumplir con el progreso académico satisfactorio debe comprometerse a trabajar para un proveedor de atención a largo plazo de salud con o de salud conductual de servicios basados en el hogar y en la comunidad después de haber completado el programa de título o certificación también debe de haber completado la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes lo que les mencionaba que se conoce como FAFSA también declarar una especialización en uno de los programas de grado o certificado que están enlistados en el sitio de estas becas del colegio comunitario de Maricopa también es importante pues marcar que la siguiente beca que está disponible es la beca de servicios basados en el hogar y la comunidad obviamente esta beca es para ayudar a los estudiantes que siguen caminos aprobados con el costo de asistencia incluida la matrícula las tarifas los libros cualquier apoyo adicional es también se les proporciona a los estudiantes que estén matriculados para este programa lo mismo deben ser ciudadanos estadounidenses residentes permanentes o extranjeros admitidos como refugiados cumplir con el progreso académico satisfactorio haber completado una solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes que se le conoce como FAFSA y declarar una especialización en uno de los programas de grado o certificado que se encuentran en el sitio web ya sea el colegio comunitario de Maricopa o el sitio web de ACCESS entonces realmente estas dos oportunidades son bastante importantes para nuestra comunidad sabemos que con la escasez de proveedores de servicios es muy importante que si usted o conoce a alguien que está interesado en poder participar de esta manera ayudando a la comunidad pues existen estas becas para proporcionar apoyo estas becas son estos los fondos para estas becas están disponibles hasta septiembre del 2024 así es que es importante aplicar lo más pronto posible para poder ser elegido y poder comenzar con los cursos de estos programas ya que en septiembre del 2024 se espera que estos fondos estén pues están limitados a este tiempo verdad así que para la primavera verano y otoño del 2024 van a estar disponibles pero en septiembre del 2024 finalizan a menos que y esperemos que pueda existir algún fondo adicional que pueda continuar o extender este programa de becas entre ACCESS y los colegios comunitarios de Maricopa así que pues me da gusto compartir esta información con ustedes voy a compartir los enlaces en nuestra sesión de comentarios para que ustedes puedan tener acceso a esta información los sitios web tanto de ACCESS como del colegio comunitario de Maricopa lo único que tiene que hacer usted para poder accesar a la información en español es dar clic derecho en la pantalla y seleccionar del menú la opción de traducir al español y así entonces ustedes pueden leer toda la información presentada en el sitio web en español y de nuevo si tiene preguntas pues no duden en llamar a Racing Special Kids estamos disponibles para poder contestar sus preguntas y de nuevo si tiene dudas acerca de estos programas de beca podemos ayudarles a encontrar la información guiarlos y proporcionarle los números perdón la información de contacto para poder aplicar para estos programas de becas ¿verdad? de nuevo bastante importante que para conocer que también el colegio de Northland Pioneer está participando en estos programas y los estudiantes que están en programas de atención médica pueden calificar para estas becas de ACCESS que pueden ser como asistente médico título y certificado enfermería título y certificado auxiliar de enfermería y técnico en salud conductual título y certificado ¿verdad? así que puede checar la página web de becas de ACCESS de Northland Pioneer College que también va a estar disponible en los comentarios o la información de los colegios comunitarios de Maricopa que están participando también en este programa existen como les comento consejeros que están disponibles para guiarlos con esta información pero también puede llamar a Racing Special Kids y estamos disponibles para poder ayudar y contestar sus preguntas antes de despedirme quiero comunicarles que Racing Special Kids está contratando en dos posiciones una es especialista en apoyo familiar bilingüe en el área de Tucson así que todas aquellas familias que residen en el área de Tucson favor de pues avisar a cualquier conocido que ustedes tengan que piensan que puede ser una buena adición a nuestra organización les agradeceríamos que pasara nuestra información de nuevo pueden contactarnos llamar a Racing Special Kids y pueden llamar al 602-242-4366 y preguntar acerca de cómo poder presentar una solicitud para estas posiciones abiertas la otra posición que se encuentra abierta es especialista en apoyo familiar en el noroeste del estado de Arizona así que bueno pues llámenos si está interesado en presentar una solicitud y a obtener más detalles de nuevo les agradezco estar con nosotros el día de hoy y recordarles que nuestro calendario de entrenamientos y eventos está en nuestro sitio web para que ustedes puedan registrarse sin costo alguno para las familias estos entrenamientos son virtuales aunque también tenemos entrenamientos en persona así que chequen el calendario de eventos y pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y espero que tengan un bonito jueves y un buen fin de semana y nos vemos pronto gracias y buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!